¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar de las tasas reales, positivas, negativas, cómo afecta a esto a algunos metales y al caso del oro. Generalmente cuando hablamos de tasas, tenemos la tasa nominal, es cuando hablamos de un bono, por ejemplo, un bono del tesoro, que decimos, bueno, el bono del tesoro paga 4%, ¿no? Un bono del tesoro a 10 años. ¿Qué significa? Que paga el 4% neto, 4% anual, un bono a 10 años en ese caso. Cuando hablamos de tasas reales, lo que hacemos es, a ese 4% le restamos la inflación. ¿Pero qué inflación le restamos? Le restamos la inflación promedio, la inflación esperada, y la inflación pasada, ahí depende un poco qué estemos tomando. Generalmente lo que se toma es la inflación histórica, en el caso de Estados Unidos, que hubo durante los últimos años, que es lo que esperamos que vaya a haber a futuro. La FED lo que nos dice es que espera llevar la inflación al 2% en el próximo año, digamos, en el transcurso del 24, espera que llegue a esos niveles. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, si la inflación va a ser del 2% y la tasa que hoy pagan los bonos del tesoro es del 4%, en ese caso la tasa real va a ser ese 2% de diferencia. Acá les traigo una herramienta además, vamos a ver en las pantallas. Acá estamos mirando el mercado del Nasdaq, yo les dejo el link acá abajo. Y acá lo que van a ver, o lo que van a ver en pantalla, es las tasas reales en diferentes plazos. Y es esto mismo, es tomar la inflación del último plazo, del último de la historia, y mirar cuánto rinden las tasas netas. Y ya sé la diferencia, ya sé la resta. Entonces acá, nosotros incluso uno podría estar jugando, podría hacerlo de otra forma también, porque hay diferentes formas. Uno puede tomar, por ejemplo, la tasa que descuenta el mercado. Entonces tiene una medida incluso un poco más transparente, o más certera de lo que va a ser esta tasa real. ¿Y cómo juega esto con el oro? Lo hablamos en algún momento. En algunos videos viejos de YouTube del año 22, creo, del año pasado, lo tenemos. Nosotros acá estamos viendo que la tasa es positiva. ¿Y qué significa que la tasa sea positiva? Significa que si vos invertís en un bono del tesoro, y más allá de que haya inflación, lo que se espera es que ganes plata, que tengas mayor poder adquisitivo. Eso es lo que te da una tasa real positiva. Pero si vos invertís en oro, el oro no te genera rendimiento, o sea, no te genera ningún dividendo, y no te genera ningún cupón. Por ende es un metal, lo vamos a decir, es metal bobo, de cobertura. Pero de cobertura, ¿contra qué? Contra las tasas negativas. Cuando las tasas son positivas, elegir tener oro en cartera es mucho más caro. ¿Por qué es más caro? Y porque si te ponés en un bono, te paga el 4%. Y si la inflación es el 2%, vas a estar ganando un 2%. Posicionarte en oro significa que vas a dejar de ganar ese 2% real. Históricamente, si ustedes se fijan en algunos momentos, en realidad, de la historia, las tasas reales fueron negativas o fueron bajas. 0.16, o sea, son retornos realmente bajos. Ahora, si miramos hoy, retornos de 1.30 en dólares, no es un retorno malo. Las tasas reales en el año 2008, en esa época, eran del 2%. No está, está, es un poco más, o sea, realmente es más, pero no es tan alejado. Acá uno puede ir jugando con los plazos. Esta es una herramienta que además es gratuita, o sea, ustedes se meten y la ven. Y cuando hablemos de tasas reales, fácilmente pueden venir y mirar acá directamente cuál es la tasa real que están midiendo los treasuries, o sea, los bonos del tesoro contra diferentes plazos y cómo se calcula. Acá se hace una ponderación de bonos, no viene al caso, a la parte técnica. Lo importante acá es entender cómo se calculan las tasas reales, qué son y cuáles son las implicancias que tienen en los metales, como el oro, como la plata, que muchas veces se dice, bueno, son de cobertura. ¿De cobertura de qué? Bueno, ya sabemos, cuando la tasa real es positiva, es más caro tener oro. El mercado va a intentar, o va a tender a salir del oro y a ir a los bonos. Cuando la tasa es negativa, el mercado va a salir de los bonos, porque va a perder poder adquisitivo el inversor que esté ahí y va a ir a buscar cobertura. Va a ser más barato tener oro, porque el costo, digamos, no va a ganar, pero tampoco va a perder. Entonces va a ser más barato tener oro. Y después vas a tener inversores que se van a ir al equity, que van a ir a buscar rendimientos. Entonces las tasas reales bajan y el inversor se va a estos activos. Acá lo que vamos a decir, no hay una causa-consecuencia generalmente. Lo que hay es una correlación. Mientras pasa una cosa, sucede la otra, porque esto es en simultáneo. Plata que sale de acá, plata que entra acá. O sea, es un flujo de fondos. Lo que nosotros analizamos es cómo se mueven esas correlaciones y en qué momento algunas correlaciones se rompen. Porque si la correlación se rompe, nos está indicando que el mercado está viendo algo diferente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Empieza a subir el oro y suben los bonos. Es decir, la tasa real empieza a bajar, porque si sube el precio de los bonos es porque la tasa baja. Lo que podemos entender es que el mercado no está haciendo ese movimiento de flujo de fondos, sino que está poniéndose en un esquema defensivo. Se está yendo a cubrir ante eventualidades en la economía. Por ejemplo, una crisis bancaria, etcétera, etcétera. Diferentes situaciones que lo que vamos a entender o las vamos a poder ver es cuando miramos esta correlación entre diferentes activos. Nosotros vemos de dónde salen los flujos y hacia dónde van y vemos estas correlaciones. Cuando vemos que esas correlaciones no van bien, vamos a encender la alarma y hacer un doble clic para ver qué es lo que está sucediendo. Así que bueno, espero que este video cortito les haya servido. Les mando un saludo grande y nos vemos en el próximo video.